¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Cerramos este día de comentarios con el tema de Mario Aburto un tema muy particular sin duda alguna que es el caso Colosio ¿Por qué razón? Porque la ministra Lenia Batres será la encargada de emitir el voto de ese empate. ¿Qué definirá el futuro de Mario Aburto, el único sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio? Fuentes federales confirmaron que ayer la ministra fue notificada de que deberá revisar el expediente en el que la corte tiene pendiente definir si Aburto puede o no recuperar su libertad. El pasado 25 de septiembre, la primera sala de la corte inició la discusión del amparo cuya sentencia ordenó reducir la condena de Aburto de 45 a 30 años para que pudiera recuperar su libertad en marzo pasado. Esto al considerar que Aburto no debió ser juzgado con base en el Código Penal Federal sino en el Código Penal del Estado de Baja California, donde ocurrieron los hechos vigentes en el año de 1994 que establece como pena máxima por el delito de homicidio 30 años de prisión. El amparo fue impugnado por la Fiscalía General de la República y el proyecto en la corte fue realizado por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien propuso reponer el procedimiento de amparo para llamar a la familia de Luis Donaldo Colosio en su calidad de víctimas para que puedan oponerse o no a la concesión de la protección constitucional que solicitó Aburto. Entonces queda claro, por supuesto, que está en manos de Lenia Abatres ministra, quien determinará la suerte de Mario Aburto. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer esto para el caso Colosio? Sinceramente, yo creo que ya ninguna. Aquí lo importante es que una persona que no hizo lo que lo acusan esté libre. Una persona que no fue en un momento dado, supongamos, vamos a suponer que en realidad esta persona sí es quien disparó y sí es quien ultimó a Luis Donaldo Colosio, obviamente no era el único. Ese concepto, esa idea del asesino solitario, pues sinceramente palidece ante cualquier análisis serio, cualquier análisis profundo, que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta los personajes, que tome en cuenta la época. Por lo tanto, y sobre todo los antecedentes, esos antecedentes que te llevan a que a un candidato a la presidencia, a un candidato a una gubernatura, a un candidato, por supuesto, a una curul, a un escaño, pues los matan personas solitarias, incluso a presidentes en funciones. Y eso lo aprendió la clase política de nuestro país, pues de su maestro de los Estados Unidos, quienes han operado de esa forma desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Ve usted, si usted checa, haga un ejercicio, se lo sugiero, la narrativa alrededor del asesinato de John F. Kennedy y alrededor de Luis Donaldo Colosio. No estoy comparando a Colosio con Kennedy, estoy comparando el ejercicio que se llevó a cabo narrativamente para tratar de justificar, aún ante hechos verdaderamente absurdos, la participación de un solo tirador y la conclusión a la que llegaron en ambos casos de un tirador solitario. Como si fuera tan fácil asesinar a un presidente de la República, a un candidato del partido oficial, como si fuera tan sencillo, digámosle, de esa forma, crear las condiciones que se crearon alrededor de cada uno de estos crímenes, que por supuesto fueron organizados, fueron perpetrados por el mismo sistema, por ese sistema al que John F. Kennedy le estorbaba, que ya desde esa época estamos hablando del complejo político-militar-industrial, ese complejo político-militar-industrial que denunció Eisenhower y que convertía a la guerra precisamente en el botín más preciado y que como denunciaron incluso ex-generales del ejército norteamericano convirtieron al ejército de Estados Unidos en el gran gestor de Wall Street. Bueno, eso fue realmente para muchos el inicio hacia lo que ahora se conoce como neoliberalismo, una economía basada en la guerra, una economía basada en la violencia como forma de negocio que procede, sí, de Milton Friedman, por supuesto, pero que en realidad su aplicación y ejecución va de la mano del complejo militar-político-industrial-tecnológico que maneja el mundo desde hace muchos años con diferentes actores en diferentes niveles. Si en algún momento los políticos estuvieron por arriba, si en algún momento estuvieron los militares, en un momento son los hombres del dinero como tales, por supuesto, o están a la par. A lo que yo voy es esto, a Luis Donaldo Colosio también lo mata ese sistema, a Colosio también lo mata esa fractura entre la élite neoliberal, ese rompimiento entre Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba Montoya. Yo se los he dicho en otras ocasiones, para mí me queda muy claro que Salinas no fue quien dio la orden de asesinar a Luis Donaldo Colosio porque no fue el más beneficiado, fue el más perjudicado en realidad desde el tema de la narrativa hasta las posesiones, hasta la persecución a su propia familia. No con eso estoy defendiendo a Salinas que es un personaje inefable, teleznable para nuestra historia, teleznable y para nuestra historia en todos los sentidos, perjudicial, pero Cedillo fue peor que Salinas, así es sencillo. Cedillo fue mucho más perverso que Salinas, Cedillo fue mucho más pragmático que Salinas, por eso pudo con Salinas, cierto que tenía como asesor a un sujeto que históricamente no hemos investigado a fondo ni le hemos dado su justa dimensión, como es José Córdoba Montoya, pero la realidad es que Cedillo por eso sorprendió a más de uno, por la perversidad de cada uno de sus actos, por ese maquiavelismo que manejaba a tal grado de que siguiendo las directrices de ese mismo sistema financiero creó una república de la simulación para engañar al mundo o para engañar a quien quisiera engañarse por supuesto y vender que México estaba en una democracia. Esa fractura entre la élite priista, neoliberal y salinista fue lo que originó también que el sistema considerara ya propio adecuado que el PRI dejara el poder en el año 2000 y llegara uno de sus empleados. El caso concreto de Vicente Fox Quesada. Fox, que ustedes recordarán, prometió no solucionar el caso también Colosio, llegar al fondo de lo mismo, cuando insisto, no es complicado, no es difícil llegar a la conclusión de quién mató a Luis Donaldo Colosio. A final de cuentas hay una frase que dice sigue el dinero o sigue a quien salió beneficiado de ese crimen y me queda claro quién fue, queda muy claro quién fue el que llegó a la primera magistratura del país, continuó con el neoliberalismo, continuó por supuesto con las privatizaciones, profundizó un sistema financiero que genera una economía criminal, pues me parece muy claro quién quitó del camino a Colosio y no precisamente porque Colosio fuera a cambiar las cosas, lo hemos dicho, no es ningún mártir como también lo hicieron creer en algunos medios de comunicación durante muchos años. Colosio no iba a cambiar nada, ese discurso que mucha gente utiliza como proclama para garantizar esto es una mentira, o sea, ese tipo de discursos lo escuchamos durante décadas en el país, o sea, el candidato que llega y hace un discurso supuestamente disruptivo, agresivo con el presidente en turno para mostrar cierta independencia, eso hasta lo consigna el maestro Luis Spota en palabras mayores y en sobre la marcha, entonces la realidad es que incluso el maestro Cosío Villegas también lo deja en claro en sus diferentes análisis qué tan necesario es ese espacio pero en muchas ocasiones como pasó con Colosio Salinas sabía perfectamente lo que él iba a decir ese día, entonces Colosio no iba a cambiar nada, Colosio era peligroso para el neoliberalismo porque era una segunda etapa del salinismo como tal y eso es algo que yo sé que muy poca gente lo quiere aceptar y no es mi intención imponerse a nadie pero yo soy de esa idea para mí me queda muy claro que el rompimiento fue entre élites Salinas quería crear su propia corriente neoliberal pero con el sello salinista y perpetuarse en el poder y dejar de lado a la otra parte del neoliberalismo que por supuesto no lo permitió esa parte representada por José Córdoba Montoya y cuál era la mejor manera pues asesinar al candidato salinista asesinar a la persona que le garantizaba a Salinas un maximato en pocas palabras eso es un hecho claro a quienes responsabilizaron de inmediato el caso a Manuel Camacho Solís por qué nadie miró hacia Córdoba Montoya por qué nadie miró hacia las diferencias al interior del gabinete por qué nadie recordó en ese momento que Córdoba Montoya había sido hecho a un lado por el propio Carlos Salinas de Gortari por qué nadie habló precisamente de las diferencias que existían ya con diferentes actores financieros del país es decir hubo muchos más personajes alrededor que los que nos cuenta la historia oficial y no es caer en la conspiración insisto son datos y hechos históricos hay un factor muy claro para todos se los he dicho en otras ocasiones para esconder la violencia política para todos ocupa el narco o en este caso al asesino solitario a ese personaje que pierde la razón se aloca tiene motivos raciales motivos culturales por supuesto hay que crearle todo un perfil en donde él hable en donde se criminalice a la izquierda en donde se criminalice lo social en donde se criminalice la decisión de ir contra el sistema pintar a todos aquellos que se atreven a cuestionar al sistema dominante como locos como personas totalmente fuera de la razón y fuera de la lógica entonces hay que crear al caballero azteca alrededor del señor Aburto hay que crearle una imagen de un personaje pobre porque además de todo tiene que ser pobre porque es un pobre el que es capaz de hacer ese tipo de cosas jamás una clase elitista sería capaz de disparar en contra de los suyos aun y cuando los crímenes de esa naturaleza parten definitivamente desde la misma clase clase elitista es lo que le menciono no cambiará gran cosa la libertad de Aburto en el terreno político pero si es fundamental que se dé y es indispensable que se dé porque Mario Aburto no es el responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio es una persona como muchas otras inocentes a quienes han responsabilizado durante años de algo mucho más turbio y que desde el poder judicial y la procuración de justicia ayudaron precisamente a construir a estructurar todo un sistema todo un estratagema para hundir precisamente aquel que sea diferente para hundir a una clase social que consideran que es desechable y para perpetuar en el poder a una clase dominante en materia financiera y en materia en materia política porque así está diseñado el sistema neoliberal está diseñado para fabricar culpables que es una práctica en México desde hace muchos años desde tiempos sin memoriales ajá hemos visto como gobiernos sean nacionalistas sean neoliberales han utilizado la procuración de justicia a la impartición de justicia como sus brazos operadores para poder lesionar para poder encarcelar para poder refundir a diversas personas detrás de los barrotes porque de eso se trata este sistema se pueden matar entre ellos pero no se van a castigar entre ellos van a buscar cómo castigar al de abajo a ese personaje que es desechable por lo mismo hay mucho del clasismo en esta época en este tema como también lo fue en el de John F. Kennedy cuando se acusó a un asesino solitario al que se mata y lo mata un mafioso ¿no? de haber asesinado a un presidente un hombre al que le crearon todo un perfil comunista ¿no? un perfil cercano a los intereses rusos a los intereses cubanos cuando en realidad la respuesta del caso de Kennedy era lo mismo ¿quién tiene la capacidad para atentar contra el presidente de los Estados Unidos? pues solamente el mismo sistema que lo puso en la Casa Blanca porque es el mismo sistema que lo puede descobijar ¿quién fue el encargado de crear todas las condiciones todas para que Colosio acudiera a esa trampa de muerte? pues el mismo sistema que lo había convertido en candidato el mismo sistema que tenía la capacidad de descobijarlo entonces al final lo importante con el caso de Mario Aburto que ojalá se dé es lo mismo que pasa con Israel Vallarta o que pasa con esta Brenda Quevedo con los otros chicos que están y chicas que están involucrados en esa en esa falso secuestro de homicidio de Wilberto Wallace que cada día se pueda recuperar por lo menos a una o dos personas que tienen años en la cárcel padeciendo los estragos de un sistema brutal en contra precisamente de la de la pobreza hoy por hoy ese rompimiento de élites aunque no lo crea lo seguimos pagando a través de uno de sus rostros más brutales que es el crimen organizado si les gustó el video pulgar arriba déjenme sus comentarios sus puntos de vista como siempre ya saben siempre es un gusto siempre es un placer y nos vemos mañana a las 11 de la mañana super chat super gracias o bien únanse al canal soy Jesús Escobar Tovar gracias y que tengan muy pero muy buena noche